Música 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 Corazón miro que pasa contigo y yo murmuraba Digo insignia del ciclo que avive el cielo Cuando te dije que no te voy a regar Ya no pienses tanto en calmar tu llanto hasta ya llorar No quisiste como yo la quise, tu compadre y no la vamos a olvidar Corazón herido, sé que nuestra fe pronto pasará Tú quedarás a mí, yo te doy cariño y aquí en mis brazos yo te haré olvidar ¡Ven! ¡Sigue bailando bien! Corazón herido, sé que tu santo río te murmurás Y que si te ha hecho lo que a mí me hicieron cuando me dijeron Te voy a dejar Ya no pienses tanto en calmar tu llanto hasta ya llorar No quisiste como yo la quise, tu compadre y no la vamos a olvidar